cosas que pasan. Ahora sí, a ver, te escucho. Ahora sí me escuchas. Sí, me te escucho. Ahora sí te escucho. Listo, bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Hoy, celebrando el Día de la Mujer, Dani, felicitaciones para ti. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. En donde está ella, señores, es las doce de la madrugada, así que imagínense ustedes. Pues nada, Dani, vamos a empezar esta entrevista iniciando con cómo nació esa pasión por el baloncesto. ¿Cuándo te diste cuenta? Oye, esto es lo mío. Mira, desde pequeña yo siempre prácticamente vivía en una cancha de baloncesto. Mi mamá y mi papá jugaban, mi mamá era entrenadora, entonces era como que yo estaba envuelta en ese círculo deportivo toda mi vida. Pero mi pasión por el baloncesto como tal empezó cuando yo tenía 15 años. Yo empecé a jugar como tal cuando tenía 15 años. Porque yo empecé jugando, imagínate, yo empecé jugando fútbol. Yo empecé jugando fútbol y, o sea, yo le decía a mi mamá que era lo que yo quería, lo que quería jugar, o sea, definitivo y no sé qué. Después, este, prácticamente cuando empecé a jugar fútbol, lo empecé con hombres, con masculinos. Y yo no veía a nadie, ninguna niña, nada que se asimilara a un equipo masculino, así como yo lo estaba haciendo. Y yo decía, pero esto me parece raro. Y no seguí, este, con esas ideas en la cabeza. Luego me cambié a tenis de mesa, ping pong, como se suele llamar. ¿Qué? Y, o sea, me gustaba el deporte, pero era como muy aburrido, porque yo era muy hiperactiva en ese momento. Yo quería estar en muchos lugares todo el tiempo, entonces quería correr para allá, para acá, no sé qué. Entonces, hasta que mi mamá decidió meterme en un equipo femenino de básquet, y fue donde yo empecé a iniciarme, que fue en el Liceo Caracas. Entonces, anterior a eso, ella me daba prácticas básicas de drible y bandejas y lanzamientos, pero era como que no le prestaba mucha atención. Hasta que, por fin, estuve en un equipo femenino, y fue como que, guau, gente, sabes, mujeres, jugando básquet, o sea, como que me acople muy rápido y fue bastante grato para mí empezar con el baloncesto y con el femenino también. Cuéntame, ahora que me dices que pasaste por varios deportes, ellos te veían diferente por ser mujer y que te gustara el deporte en general, porque me dices que te gustaba el deporte y eras súper hiperactivo, o sea, ¿sentiste en algún momento cuando jugabas fútbol que te veían diferente, te veían raro, pero por ser mujer en un mundo totalmente de hombres? No, no, bueno, la verdad, yo nunca me sentí diferente, yo nunca perdí ese, como decir, mi lado femenino, sabes, de la mujer y todo eso, pero sí me sentía como extraña al rodearme de puros hombres y yo ser la única mujer, o sea, era como que incómodo en ese sentido, pero ellos nunca me menospreciaron ni nada, eso fue lo que yo agradecí de jugar con el masculino, que ellos siempre me tomaban en cuenta para todo y yo los podía ayudar en cualquier cosa, ellos me podían ayudar en mí, en cualquier cosa, a nivel deportivo, o sea, estoy hablando, y nada, este, siempre era de que ellos iban a jugar y siempre me llamaban, Daniela, vente, vamos a jugar, no sé qué, tenemos juego a tal hora, te esperamos en tal sitio y nos vamos y tal, así, pues, o sea, era como que ellos me integraron a su grupo de equipos y todo eso. En la actualidad, ¿qué significa el baloncesto para Daniela Wallen, que ya ha representado a Venezuela, que ha tenido importantes experiencias en tabloncillo extranjero y que es una de las mayores exponentes del baloncesto femenino de nuestro país? Bueno, gracias por lo que me estás diciendo. Bueno, te podría decir que cuando me preguntan sobre el baloncesto, o sea, yo les hablo de mi vida porque es lo que he venido yo cosechando desde los 15 años, como te comento, y nada, el baloncesto significa todo, ahorita en estos momentos, todo en mi vida porque es lo que a mí me, o sea, lo que yo amo, lo que me apasiona y ya es mi trabajo, o sea, ya lo tomo como un trabajo, ya no es de que la niñita de antes que nada más veía el baloncesto porque, ay, es divertido, o sea, lo sigo viendo divertido, pero por el lado profesional, no sé si me explico, entonces... Claro. Sí. Ya, cuéntame. Entonces es como que ya tengo otra visión del baloncesto y yo digo que si en el baloncesto yo no hubiese hecho nada en mi vida, o sea, es como que ya no me veo haciendo otra cosa sino esto, sí, así. ¿Cómo hiciste para llevar un balance entre el baloncesto y tus estudios? Sabemos que te graduaste de la universidad y cómo te ayudó también el baloncesto fue fuerte, fue rudo, fue bastante complicado. Antes de yo ir a la universidad, yo estudié en Venezuela, todo mi bachillerato, y yo me tuve que cambiar de escuela por el baloncesto. Yo estudiaba en un colegio religioso y ellos no me permitían el permiso para yo ir a mis entrenamientos. Entonces yo tuve que cambiarme, o sea, cambiar toda mi rutina para acoplarme a la rutina del baloncesto. Cuando llegué a Estados Unidos, se me hizo súper complicado balancear los estudios y el baloncesto porque era otro país, era otro idioma, era gente totalmente diferente que no conocía, entonces era como que adaptarme otra vez a un estilo de vida que yo no estaba acostumbrada. Al principio fue complicado, sí, pero ya después cuando tú te acostumbras, cuando te adaptas a ese estilo de vida, ya se te hace como que la rutina de que estudias y juegas, estudias y juegas, estudias y juegas. Y obviamente allá en Estados Unidos, si tú no estudias, no juegas. Eso es un cliché de siempre. Si tú no sacas buenas notas, si tú no tienes un GPA, que allá lo llaman el GPA, es como decirte, sí, una buena calificación, no puedes jugar, no eres elegible para jugar, entonces tienes que esforzarte tanto como en los estudios como en el baloncesto o en el deporte que vayas a practicar. Ahora bien, Dani, cuando te llaman por primera vez a la Selección Nacional de Baloncesto Femenino de Venezuela, cuando tú das tu nombre en esta convocatoria, ¿qué sentiste, cómo lo viviste, qué pensaste, qué dijiste, bueno, ya, esta es la meta de estar y representar a tu país? Este, mira, la primera vez que a mí me llamaron, yo no lo podía creer, o sea, porque, como te digo, yo empecé a los 15 años y a los 15 años me llamaron a la Selección. O sea, fue como que todo rapidísimo. En mi cabeza estaba como que es imposible que yo vaya a la Selección. Me acuerdo que en esa lista había muchísimas jugadoras, era un proyecto nuevo que se estaba iniciando con una entrenadora nueva que se llama Alesia Landaeta. Ella tenía que tomar en cuenta, hacer cortes y todo eso, eran como 20 y pico de jugadoras, si mal no recuerdo. Y, pero no tanto mi reacción como al ver mi nombre, sino la reacción de mi mamá. O sea, la reacción de mi mamá fue lo más satisfactorio que yo pude ver en mi vida. En ese momento ella lloró, me decía que estaba muy orgullosa, que no sé qué. Claro, en el momento que ella lo decía, ella lo veía como que un logro de ella, porque ese es su deporte, esa era su vida también, era entrenadora, entonces ella quería que yo también siguiera sus pasos y todo eso. Entonces ella estaba muy, muy, muy emocionada y yo feliz y contenta de que lo pudiera hacer y gracias a ella, ¿no? Entonces fue bastante satisfactoria en ese sentido. Si te quedabas en Venezuela, ¿podías tener esa misma carrera en el baloncesto como la que tuviste afuera? O sea, háblame de ese paso, el baloncesto que vivimos aquí y el baloncesto que vives allá. Wow, es una pregunta bastante... Este... Yo diría que... No, no te sabría decir la verdad. Pero... No sé, yo diría que no, por la formación que dan afuera. En Estados Unidos yo aprendí muchas cosas, yo aprendí a dominar muchas cosas y técnicamente, tácticamente también muchas cosas. Entonces yo digo que el baloncesto en Venezuela todavía le falta ese crecimiento, esa formación de las jugadoras que vienen en Crescendo, que quieren formarse en Venezuela. Yo creo que todavía falta un poco de atención, o sí, de atención al baloncesto femenino en ese aspecto. Pero si yo me hubiese quedado en Venezuela, yo hubiese seguido mi carrera deportiva, sí, en Venezuela, a mí no me iba a importar, porque yo tenía la mente de inscribirme en la UCLA, en Marquisimeto. Entonces era como que... O sea, si me quedaba en Venezuela era esa opción, y si me iba a Estados Unidos, tenía las opciones de Estados Unidos. Pero yo quería seguir formándome como jugadora, así... Aproveché las oportunidades y pues, adiós. Todo ha salido muy, muy bien. Dani, cuéntame una anécdota que hayas tenido con las muchachas de la selección o con alguno de tus equipos afuera de nuestro país, porque has participado en muchos tabloncillos extranjeros, y siempre, siempre, en el tabloncillo extranjero que está Daniela Wallen, siempre se va a conocer porque hace maravillas, señores. Para los que a lo mejor se están conectando y no la conocen, Daniela es un gran talento de nuestro país en el baloncesto venezolano. Una anécdota en la... Ok. Mira, el primero que me vino a la mente fue la primera selección, la primera a mis quince años. Me acuerdo que fue en Uruguay, y era un grupo totalmente loco. O sea, éramos una locura en el sentido de que todas nos llevábamos bien, compenetrábamos mucho, era divertido estar en grupo con ellas, ¿no? Bueno, llegamos a un punto donde en ese campeonato quedábamos a terceras, clasificando un premundial. No sé si fue primera vez que Venezuela lo hacía, o no recuerdo muy bien, pero lo cierto es que estábamos muy emocionadas y nos montamos en esas gradas, y me acuerdo que estaba sonando Chino y Nacho, y todas, todas, estábamos ahí, la canción de esa que dice, aquí hay amor, entonces todos nos montamos hasta la entrenadora y empezamos así, aquí hay amor, con el corazón y todo, o sea, y la bandera de Venezuela y todo, eso es un recuerdo bastante bonito que tengo de esa selección. Y también en ese mismo torneo, yo pude lograr llevarme el campeón sexta y el campeón robo de balón, y desde ese momento, claro, las lágrimas, la emoción, todo, la clasificación, eso fue bastante agradable revivirlo, o sea, vivirlo ahí en el momento, y ahorita que lo estoy reviviendo otra vez, el recuerdo, es bastante agradable, y la pasé muy bien con el grupo que tuvimos en ese momento. A ver, te voy a hacer una pregunta, ya guiada un poquito más a lo que somos las mujeres en general, ¿piensas que para nosotras es más complicado tener una preparación adecuada, hablando en el baloncesto, ¿no? Porque sabemos que el baloncesto siempre es un deporte para hombres, siempre lo vemos como que el baloncesto es de hombres y el baloncesto, y cada vez que hay una mujer que dice, oye, a mí me gusta el baloncesto en diferentes áreas, tú como jugadora, como entrenadora, y bueno, también en mi caso, como periodista deportivo, cuando uno dice, ¿te gusta el baloncesto? Oye, la gente se queda así como, ya va, ¿crees que exactamente? Es como uno queda así como que es algo diferente, pero ¿crees que en ese aspecto, qué nos podría ayudar, o qué nos hace falta para empezar a cambiar esa mentalidad, y que también ustedes como jugadoras tengan más espacio y sea más fácil, porque están jugando el baloncesto, porque es algo que a ustedes también les apasiona mucho, igual que a los hombres. Sí, bueno, te podría decir que en estos momentos, en este periodo, un periodo de tiempo bastante corto, se ha pronunciado más el apoyo, o sí, el respeto que nosotros deberemos merecer por jugar también este deporte. Entonces, yo te podría decir que el baloncesto o cualquier deporte que tú me menciones no sería de un solo género, o sea, no me parece que, claro que todavía hay mentalidades que lo ven así por cuestiones de, de, ¿qué te digo?, se me echó la palabra, por cuestiones de, de estereotipos, de estereotipos. Entonces, es como que ya ven el deporte, te nombran baloncesto, o sea, baloncesto lo juegan por los hombres, a las mujeres eso, las mujeres no tienen que jugar baloncesto, eso no es... Mira, yo diría que para nosotros siempre hemos necesitado, es más apoyo a nivel de reconocimiento, a nivel económico también, porque siempre nos menosprecian en ese sentido, como que es como decir, ustedes no dan tanto público como da el masculino, o ustedes no dan tanto promoción como, como lo da el masculino, ¿sabes? Entonces, creo que nosotros por ese lado sí necesitamos un poco más de apoyo y un poco más de concientización hacia, hacia que el femenino también puede jugar, el femenino también puede dar mucho espectáculo, porque es así, o sea... Y la pregunta me hiciste para prepararnos, si es un poquito más complejo, en el sentido de que nosotros no tenemos las habilidades que obviamente el masculino tiene, de que las pueden clavar, de que pueden saltar mucho, físicamente tienen la turbulencia más fuerte que nosotras, pero eso nos impide a nosotras no mostrar que también lo podemos jugar. Entonces, es como que si nos apoyaron un poquito más o si nos dieran ese reconocimiento que necesitamos, ya todo sería como que igualitario y podríamos decir que hay baloncesto femenino por rato. Dani, cuéntame tus proyectos a futuro y que viene por ahí, hicieron una pregunta y dijeron, la WNBA para cuándo, porque sería un gran orgullo que Daniela Wallen represente a Venezuela, imagínate tú, en tabloncillo de la WNBA. Mira, proyectos a futuro, bueno, ahorita he tenido varias propuestas, propuestas a México, a Australia otra vez, a España, quisiera tratar en España, quisiera ver qué tal la Liga de España, cómo me puedo desenvolver ahí. está en mis planes, está en mis planes intentar en España, también tengo Suiza, tengo una propuesta de Suiza que todavía no la he tomado mucho en cuenta porque no sé qué tanto me favorece, pero la WNBA está un poco fuera de mi alcance en este momento, de verdad que no, o sea, siempre ha sido mi sueño desde que empecé a jugar baloncesto, siempre lo dije, que quería llegar ahí, que quiero llegar ahí, o sea, ese es como que mi tope de jugadora, creo, pero si la verdad no se puede llegar ahí, me gustaría recorrer hasta donde pueda, el mundo entero si es posible, jugando baloncesto, eso es lo que sí me gustaría hacer, o sea, si no llego al tope mío de baloncesto, quisiera recorrer los países que desean para continuar dejando un poquito, una huella, ¿sabes? En cada, en cada, en cada rincón. Si quiere existir la posibilidad de que en Venezuela tengamos una liga femenina, crees que, y se te hace por lo menos algún equipo, te llega a decir, oye Anela, mira, queremos que vengas a jugar en una liga profesional femenina, porque yo creo que eso es algo que nos encantaría ver a muchas personas, una liga profesional femenina, en Venezuela hay mucho talento como para hacer eso, y sería maravilloso, pero ¿aceptarías a un equipo que te diga, oye Dani, vente a jugar a tu país, a taloncillo criollo? Por supuesto que sí, o sea, desde, sí, desde hace mucho tiempo he querido jugar en Venezuela, he querido demostrar mi talento en Venezuela, porque desde ahí vengo, desde ahí crecí, ahí nací, ahí todo, entonces es como que quiero que mi país también tenga un reconocimiento femenino, en ese sentido, de ligas, ¿no? No he tenido la oportunidad de jugar ligas en Venezuela, pero sí me gustaría, o sea, si me dicen, mira, tal tiempo vamos a realizar la liga, necesito que vengas, yo diría que sí, la verdad, y también me gustaría que todas las jugadoras que están fuera del país, porque hay muchísimas jugadoras fuera, más que todo en Perú ahorita establecidas, jugando, trabajando, lo que sea, pero sí me gustaría que regresen a Venezuela, a demostrar el talento que tienen, porque hay muchísimas que tienen mucho talento, y claro, algunas han dejado perder eso porque no hay apoyo al baloncesto, entonces eso no me gustaría que se deje perder, y tampoco que vienen creciendo ahorita las pequeñas, las que te ven y te dicen, mira, yo quiero ser como tú, esas jugadoras que tú dices, wow, o sea, yo soy un ejemplo a seguir para ellas, no quiero que se deje perder en algo que de verdad quieren, entonces sería bueno que se hiciera una liga, o que se viera el baloncesto femenino otra vez surgiendo en Venezuela. Dani, ya para finalizar, porque como les dije, allá donde ya está son las 12 de la noche, y de verdad agradecidos, porque nos haya estado con nosotros ya, pero para finalizar, un mensaje para todas esas muchachas que vienen de categorías menores, a todas esas niñas, a todas esas escuelas, que pues lamentablemente son pocas en Venezuela, pero esperemos que a lo largo de los años existan más y más, pero, ¿qué les puedes decir a ellas, o a esas muchachas que a lo mejor están más grandes y dicen, no, bueno, a lo mejor ya se me pasó el tiempo, ya yo no puedo, pero si les gusta y les apasiona y tienen ese sueño de jugar baloncesto, ¿por qué no? Mira, yo les diría, o sea, una frase que yo siempre digo, e incluso la tengo tatuada aquí, por aquí, que nunca se rindan, o sea, que sigan adelante con sus sueños, que sí es posible lograr las cosas que quiere uno lograr, pero mientras tú seas constante, mientras insistas, mientras seas persistente, ahí todo lo vas a poder lograr, y obviamente las pequeñas que quieren seguir, o sea, surgiendo como jugadoras, que no dejen los estudios para nada, porque eso también te va a ayudar a futuro, o sea, si ponte, Dios no lo quiera, una lesión, o no puedes continuar con el baloncesto, tienes otras opciones, aparte de este deporte tan bonito, a seguir siendo una persona, pues a seguir siendo, creciendo como persona, entonces, yo diría que no caigan, que a pesar de las adversidades que se puedan presentar, que sigan adelante, y que no se rinden. De verdad, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, en especial el Día de las Mujeres, en este, bueno, en este pequeño espacio, que nosotros le queremos dedicar a ustedes, porque, eso, para eso todos los estudiantes, para darle un espacio, a Talento Venezolano, que bueno, a lo mejor no está en este momento en Venezuela, pero que esperemos, y ligamos, que exista una liga femenina, donde podamos ver a Daniela Wallen, a Ivana I. Márquez, a Josimar Corrales, y todas esas muchachas que nos han representado, a Gualesca Pérez, a todas esas muchachas que nos han representado, y nos sigan representando, fuera porque Daniela, como les dije, es una gran jugadora, es muy talentosa, y cada tablocillo extranjero que ella pisa, siempre está en nombre de Venezuela, ahí bien, bien en alto, porque Dani siempre termina MVP, bueno, la cantidad de MVP que Daniela tiene, señores, es bastante larga. De verdad que muchísimas gracias, por estar con nosotros el día de hoy, gracias a ti, por estar con este tiempito, para conversar un poquito, y pues también conocer esa historia, que tienes, porque es muy bonito ver que tu mamá, hizo grandes cosas contigo, y estuvo allí apoyándote, siempre, y es muy importante también ese apoyo de los padres, así que ya saben a todos los padres que están por allí, si sus hijas quieren jugar, vean este ejemplo, Daniela Wallen, si se trabaja, se puede, así que Dani, muchísimas gracias, por aquí nos despedimos, .